La industria global del gas natural y el petróleo está comprometida con los gobiernos para trabajar en conjunto y construir un futuro con bajas emisiones de carbono en línea con las ambiciones del Acuerdo de París. Esta industria tiene un papel fundamental en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo tiene el reto de combatir la pobreza energética mundial y promover la prosperidad económica. Nuestro objetivo es proporcionar a la gente energía asequible y confiable para que nuestra vida sea más saludable y mejor. Por eso, esta industria es esencial para la modernidad y por eso afrontamos el desafío climático de este modo. Reduciendo las emisiones, aumentando la eficiencia, promoviendo la innovación tecnológica, construyendo infraestructura moderna. Enfrentar este reto requiere nuevas políticas, innovación continua y lo que es más importante, colaboración. Todo esto mientras generamos innovaciones como la captura y el almacenamiento de carbono. Trabajamos para mitigar aún más las emisiones de las operaciones, promovemos combustibles más limpios e impulsamos los informes climáticos. La industria del gas natural y el petróleo está avanzando en soluciones climáticas, fortaleciendo la seguridad energética y haciendo posible la vida moderna en beneficio de todos.